Yo soy nacido en el norte Y me he criado en la Azteca Ya yo traigo mis canciones Pa' cantarle yo a mi prieta Mi corazón Nunca, nunca te olvidas Ay, la, la, la Tamaulipas, querida Traigo mi cuacotordillo Para ver si así mi prieta Decide el irse conmigo Me la llevo al lago Azteca Traigo mi cuacotordillo Para ver si así mi prieta Decide el irse conmigo Me la llevo al lago Azteca Mi corazón Nunca, nunca te olvidas Ay, la, la, la Tamaulipas, querida Vengo de tierra huasteca Donde el hombre nunca falla Somos como el gallo fino Nos morimos en la raya Vengo de tierra huasteca Donde el hombre nunca falla Somos como el gallo fino Que se muera aquí en la raya Mi corazón Nunca, nunca te olvidas Ay, la, la, la Tamaulipas, querida Tamaulipas, querida Noよ, querida No lo, querida No lo, querida No, no, no Sí, no, no No, aquí en serio S Bienvenida